Hola Sandra, bienvenida a Texcoco Palfeis, ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos, como siempre. Este, cuéntanos, hemos, estás a cumplir, estás por cumplir tres años de esta administración, ¿Cómo te sientes? Tranquila, me siento muy satisfecha con lo que se ha venido haciendo, desgraciadamente el tema de la pandemia, pues como a todos los gobiernos municipales, estatales y federales, pues no, no logramos hacer mucho de lo que teníamos planeado, sin embargo, con lo que hemos adquirido y con lo que hemos avanzado, también en el mismo tema de la pandemia, pero a la par, con los proyectos administrativos y de gobierno, me siento tranquila, todavía nos faltan cosas por hacer, esta administración termina en dos mil diciembre de dos mil veintiuno, así que todavía tenemos un buen tiempo por realizar acciones. Sí, mencionas sobre la pandemia, ¿Me podrías apoyar con, con algunos, este, con los apoyos que llegaron durante la pandemia hacia los descocanos? Mira, primero fue, por supuesto, hacer la comunicación, desde el día número uno que nos dijeron, está llegando esto a México, inmediatamente tuvimos que implementar algunas acciones de comunicación con los ciudadanos, aunque fue muy difundido a través de la radio, la televisión, las medidas sanitarias, nosotros tuvimos que reforzar con, con lonas, con volantes, con comunicados, con videos, para que pudiéramos llegar al mayor número de ciudadanos descocanos, de cuáles eran las medidas sanitarias y qué era lo que teníamos que hacer. Eso fue como lo primero. Después vimos que el tema económico en las familias se estaba siendo mermado, obviamente, por el confinamiento. Sí. Entonces, dado esto, empezamos a trabajar la, la propuesta de poder hacer una redirección del presupuesto, y se asignaron quince millones de pesos para poder atender, aunque sea con poquito, pero sí una ayuda económica a aquellas familias que se vieron mucho más mermadas, donde definitivamente el, su ingreso familiar, ya no hubo ni un ingreso familiar, y dado esto, fue que decidimos, con esos quince millones de pesos, abarcar a través de una convocatoria a ocho mil familias, por tres meses, dándoles un recurso económico. Sí. Y ahora háblame de, de tu persona, como Sandra, ¿cómo Sandra combatió la pandemia en familia, amiga? Pues, en, en familia seguimos dando las mismas recomendaciones que nos tocaban a todos, pues, ¿no? O sea, teníamos que seguir con la dinámica propia del, del primer núcleo familiar, por supuesto, dejamos de ver a mucha gente, pero las recomendaciones seguían siendo las mismas. La dificultad con nuestro caso es que no podíamos tener un confinamiento como tal, porque teníamos que tomar decisiones de qué es lo que íbamos a hacer en el municipio, ¿no? Entonces, fue avanzando la pandemia y fuimos tomando decisiones con respecto, se iban dando las decisiones, perdón, las necesidades propias. Sí. De la misma, ¿no? Así como hicimos el tema de las tarjetas, después nos vimos con la necesidad de, también de atender un sector. Sí. Que estaba fuera del tema de la pandemia, pero que tenía que ver con temas de salud. Sí. Aquellos que no tenían este, eh, oportunidad de tener algún servicio, eh, de salud, eh, llámese ISEMIN, este, ISTE, IMSS, y decidimos entonces hacer estas, esta clínica que está, eh, ubicada en el sistema municipal DIF, donde estamos asignando cinco mil tarjetas a familias que no cuentan con este recurso y que se les atiende de otro tipo de, eh, de necesidad médica. Uh-huh. Que no tiene nada que ver con COVID, ¿no? Y luego también nos vimos en la necesidad de, de atender, eh, el tema de la compra de, eh, tanques de oxígeno que fueron muy solicitados. Nos costó mucho trabajo, dadas las condiciones en las que estaban. Sí. Y, y, y la que, la necesidad que se tenía por parte de, de todo el país de tener estos tanques de oxígeno. Y lo que sucedió es que pudimos, eh, conseguir. Y hoy se está dando ese servicio. Hoy también se está dando el servicio de a quien lo requiera de oxímetros. Este, este aparatito que hoy para todas las familias es vital. Sí. Y, eh, estamos ya por instalar en unos par de días, ya empieza a funcionar el, eh, una base para el rellenado del oxígeno, si es que ya cuentan con el tanque. Ok. Este, mira, te quería preguntar esto más personal. Quiero conocer a Sandra Luz Falcón desde lo más íntimo de tu ser. ¿Me podrías compartir qué es lo más hermoso de Texcoco y por qué? Yo creo que es su gente. Sí. Su gente, o sea, sus, las tradiciones que se siguen conservando aquí, eh, la raíz que se tiene, el amor a la tierra que se le tiene, pero tiene que ver con la gente, tiene que ver con los Texcocanos, ¿no? Este, dentro de un par de días también estaremos haciendo un reconocimiento a aquellas familias que han venido conservando justamente este, este legado de los Texcocanos y por supuesto que también reconocemos aquellos que se han venido a sentar aquí al municipio con esta intención de que haya progreso, de que se conserven nuestros usos y costumbres, de que se conserven nuestros, nuestras tradiciones que son muy, este, muy esperadas en las comunidades y que hoy justamente por la pandemia, pues, muchos se tuvieron que cancelar. Sí. Yo creo que lo más maravilloso y con lo que yo me he topado en el municipio es su gente. Ok, mencionas usos y costumbres, me podrías compartir, sabemos que Texcoco está lleno de mucha cultura y tradición. Sí, claro. Este, me podrías compartir a lo, por lo menos doce sitios o tradiciones que tú tal vez desconocías y te fuiste enamorando de, y admirando esta tradición. Híjole, yo creo que lo más, lo, digo, obviamente en mi comunidad en Coautalpan, pues, cada año se conmemora, este, ahí al, al santo patrón, ¿no? Y se hace una conmemoración de, de semanas antes previas a, a, al festejo principal, este, pues, obviamente ahí lo, ahí me tocó vivirla, pues, todas las ferias, todo este, todo esta costumbre de invitar a mucha gente, llega mucha gente en la ciudad a las casas de, de los coautlalpenses, y veías el pueblo así, ¿no? Lleno, lleno de gente con mucha alegría, con mucha buena vibra, eso, pues, toda la vida me tocó verlo. Sí. Comunidades que me han fascinado mucho, por supuesto, es el tema de la zona de la montaña, me parece que hay como conmemoran todo. Sí. La música siempre está alrededor de cualquier celebración, de cualquiera, desde las festividades hasta, hasta en los casos más tristes, y sin embargo ahí está la música, ¿no? Ahí se, ahí se siente, creo que eso es de reconocerse en las, en las comunidades de la zona de la montaña, en todos los pueblos se hacen nuestras fiestas, este, religiosas. Sí. Pero creo que acá, en particular, o sea, el cómo conmemoran, el cómo atienden a sus visitantes con un sinfín de, este, de platillos, desde tlacoyos hasta mole, este, con guajolote, ¿no? Bueno, es una riqueza impresionante de gastronómica. Creo que ahí es donde se ha mantenido mucho más el tema de arraigo de las, de los usos y costumbres, porque inclusive hasta la propia vida civil, ellos tienen una mecánica de cómo organizarse de manera interna, ¿no? Algo que se ha perdido en otras comunidades, aunque sí hay de manera institucional sus delegaciones y consejos de participación ciudadana. Sí. También, este, pues tienen otras, otras maneras de organizarse entre la, entre la comunidad, ¿no? Entonces creo que ahí todavía se conservan, eso creo que ha sido de los que más me, me ha impactado, ¿no? De, de cómo se respeta mucho, este, al, al, a los adultos mayores, como una fuente de sabiduría, como una fuente de liderazgo, de, de concejales, inclusive, ¿no? Para la toma de decisiones en las comunidades. Sabemos que para Texcoco algo muy importante es la Feria Internacional del Caballo. Sí. Y sabemos que por temas de pandemia fue suspendida. Así es. Este, ¿cómo afectó al municipio esto? El, el ingreso de muchas familias de entrada. Ajá. Al gobierno municipal nosotros tenemos un acuerdo pues que se, que se somete ahí a consideración con el Cabildo para que se pueda hacer un ingreso ya fijo a la administración y fueron veinticinco millones de pesos que no ingresaron el año pasado y que seguramente este año no van a ingresar dado que todavía seguimos en esta contingencia. Ajá. Pero además eso ayuda a muchísimas familias que ahí en esta temporada este se dedican ahí al comercio o inclusive son este, son trabajadores de, de, de algunos comercios. Entonces, afectó muchísimo, ¿no? Los músicos que también ahí se, es su temporada fuerte, digamos, les afectó mucho. Entonces, no, bueno, yo espero que ya pronto se pueda, este, volver a hacer estos eventos. Sí. Para también mover la economía. Teníamos pensado de hecho, cosa que estamos trabajando, yo no sé si me dé todavía tiempo de hacerlo, pero sí una propuesta de hacerle un, darle un giro a la Feria del Caballo, ¿no? Terminar con esa idea que se tiene de que es este, pues un lugar donde se convive mucho y que, y que se tiene acceso muy fácilmente a las bebidas alcohólicas. Entonces, tenemos que darle un giro nuevamente a la Feria del Caballo, ya lo estamos trabajando, espero me dé el tiempo de poderlo concretar, ¿no? Desde un tema de, de cambio de ubicación inclusive, hasta cómo se distribuyen los espacios. Espero que, que, que me dé un poco más de tiempo esto. Ok, este, mencionando esto, este, en esta administración que no estamos a punto de concluir, a ti quedamos como con nueve meses, ¿no? Todavía, todavía tenemos. ¿Me podrías decir, este, cuál es el mayor orgullo en este tiempo que, que digas, yo lo logré, lo logró mi equipo de trabajo conmigo. Uy, son muchos. O sea, los retos que te aventaste al tomar Texcoco. Son muchos. Este, tenía, bueno, tenemos todavía esa energía de, de seguir aportando a nuestra comunidad, pero me parece que uno de los retos que enfrentó toda la administración fue el seguir brindando los servicios a la gente en tiempos, en tiempos de pandemia. Es correcto, reconocer. Fue impresionante cómo, este, cuando platicábamos con los servidores públicos decían, a todos los mandan a casa y nosotros tenemos que trabajar. Correcto, son seres humanos igual. No, entonces, este, creo que ese fue el mayor de los retos, de poder, este, generar esta, esta conjunción entre ciudadanía y el equipo de la administración, de tomarnos muy en serio el papel que hacemos de servir a la gente. Y no dejan de funcionar, ni un servicio, sí considerando este tema de la pandemia con horarios así dispersos, pero, este, todo el tiempo estuvimos trabajando. Creo que esos fueron de los retos más fuertes que enfrentamos. Pero a la par, pero a la par, seguimos haciendo obras. Sí. O sea, en plena, este, la pandemia del año pasado, inauguramos, este, camellones totalmente iluminados. Sí. Recuperados, limpios, accesos a comunidades que nos habían solicitado y que decíamos, bueno, están, está la gente en su casa, pero cuando regresen, cuando salgan, tienen que ver que nosotros seguimos trabajando. Sí, 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 es correcto. Y eso lo, y eso lo, lo, lo logramos. Entonces, el, el, hacer ese equilibrio entre, hacer nuestro propio ejercicio, este, de gobierno, más, tomar todas las medidas que se tomaron por una pandemia, me parece que es muy de reconocerse de la administración, de todo el equipo en general. Sí. De todo el equipo. Ok. Oye, esta pregunta la tengo que hacer, la hice en Instagram, la gente me pregunto y te la tengo que hacer. ¿Por qué decidiste buscar la reelección? Bueno, no puedo hablar mucho de ese tema, acuérdense que estamos en temas, este, en una intercampaña. Ok. Eh, pero yo le apuesto, le apuesto mucho a la continuidad de proyectos. Ok. No, a la continuidad de, de no dejar truncos a algunos temas que pudieran verse ya muy avanzados y que por a lo mejor por una serie de ideologías pudieran cambiarse. Ok. ¿No? Eh, nos han, hoy ya es legal, también hay que decirlo, eso ya es legal, es una, es una posibilidad que se tiene, que no fue de hecho ni siquiera aprobada en esta administración, fue en una administración pasada, fue aprobada y hoy es legal. Entonces, es más bien este deseo de, este deseo de darle continuidad a proyectos que, que dicen, no me dio un tiempo, no me dio un tiempo y que a lo mejor, este, con esta posibilidad, obviamente, cuando la ciudadanía tenga que decidir, este, ojalá así sea, para poder continuar con esos proyectos que se quedaron en algún momento frenados, no en su totalidad, porque algunos sí pudimos darles este arranque durante la pandemia, pero hay otros que sí se quedaron muy frenados. Sí. Por esta situación. Y si en caso de que no lo fuera así, este, ¿qué le quedaría pendiente a Texcoco? Hay, yo creo que hay temas que ya hay que retomar. Me parece que hay temas que, que son importantes que ya tenemos que visualizar. No se podrían haber hecho si no hubiera previamente un trabajo de darle los servicios básicos a la gente. Porque no puedes pensar en otros temas cuando no tienen drenaje, cuando no hay agua, cuando, este, cuando no tienen cómo transitar y que además es una necesidad que ellos mismos solicitan, ¿no? Entonces, este, ya pensar en otros temas, creo que ya estamos en condiciones de, de eso, el tema de la ecología, por ejemplo, darle ya un impulso fuerte, ¿no? El uso de la bicicleta, estamos como apostándole mucho a ese tema. Me parece que tendría que ser algo que las próximas administraciones tendrían que, que retomar, ¿no? Este, y por supuesto, el tema del deporte que hoy es, este, nos está demostrando una vez más la vida, que hay que combinar buena alimentación, hacer ejercicio para llevar una vida sana y poder, y poder enfrentarnos a los retos de salud a los que hoy estamos, este, los que estamos viendo, ¿no? Entonces, me parece que esa tendría que ser, este, temas que hay que darles continuidad. Continuidad, ok. Oye, me podrías comentar algo que no te gustó de, de tu administración, que me comentes algo por, en exclusiva y muy íntimo cuestión. ¿Qué nos podrías apoyar? Algo que no te gustó de tu administración. O la pandemia. Ah, la pandemia. No, por supuesto, a ese no me gustó para nada, pues, no la veíamos venir, no la sentíamos, no pensábamos que un virus de China. Podría llegar. Podría llegar hasta acá, y que nos fuera a afectar de tal manera, por supuesto que eso no nos gustó para nada, este, insisto, por todo lo que conlleva, ¿no? No, no solamente por el tema, este, propiamente de una pandemia de salud, sino con todo lo que conlleva, dañó muchos comercios locales, tuvieron que bajar las cortinas. O sea, es, es una serie de cosas que hay que, que hay que estar pensando, o sea, hay gente que con esta pandemia se marcaron mucho más las diferencias sociales, económicas, donde no tenían acceso a, dicen, ¿cómo, cómo me piden lavarme las manos si no hay agua? Es correcto. ¿Cómo me piden comprar gel si no, si no puedo comprarlo? No tengo dinero para adquirirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que dañó a todo el país, a todo el mundo, esta, esta pandemia, y marcó más estas diferencias. Sí. Oye, Sandra, este, me podrías ayudar, o podrías recomendarme cinco cosas que hay que hacer en Texcoco. Si visito Texcoco, dime cinco cosas que no me debo de perder de Texcoco. Los baños de Anesahualcóyos me parece que es importante. El mercado, el mercado. Hoy que estamos remodelándolo, hoy que estamos remodelándolo, me parece que tiene que ser un, un lugar a donde asistir. Encuentras toda clase de alimentos, frescos además, locales además, ¿no? Es correcto. Este, el molino de las flores tiene lo propio, ¿no? Algunos de los Texcocanos decían, bueno, ¿y qué hay ahí? Pues para empezar hay gente que, que te atiende, que son locatarios del municipio y que te atienden. Sí. ¿No? Este, y que, y que para mucha gente es un espacio, este, pues relativamente accesible para que puedan visitar, ¿no? Sí. Este, el mercado, bueno, el Cerrito de los Melones, por supuesto, el Cerrito de los Melones, es importante, Huexotla. Ah, sí, el ex convento. Huexotla, es una, una comunidad de las más, de las más, este, antiguas en nuestro municipio. Sí. ¿No? Entonces, y hoy que también estamos remodelando, me parece que va a quedar espectacular para que puedan visitarlo de día, de noche, a la hora que gusten. Sí. Este, pero hay que, hay que ir a Huexotla, ¿no? Este, no solamente el ex convento, también tenemos ahí en la pirámide circular que en ningún lado la ves. Sí. Este, y por supuesto, todo, toda la zona de la montaña, toda la zona del Valle Tlaloc, este, hoy que está muy de moda esto de hacer ciclismo de montaña, es un lugar súper socorrido para ir a hacer, ejercitarte, pero también para ver paisajes espectaculares, que no vas a ver en otro lado. Sí. Y mucho menos tan cerca de la Ciudad de México, que, este, que quedan pocos lugares, este, tan verdes, tan, este, de dónde explorar, como, como todo el Valle Tlaloc. Ok, qué padre, este, mira, esta pregunta es algo personal, este, si te tuvieras que reencontrar contigo mismas, cuatro, tres años atrás, ¿qué te dirías? Este, híjole, no sé, diviértete, sigue sonriendo, ¿no? Porque a veces se pierde esa, esa sensibilidad, ¿no? Cuando, cuando asumes cargos de estos, la verdad es que tienes que ser muy responsable, tienes que ser, este, muy serio con las decisiones que se toman, tienes a tu cargo una administración, sí una administración, pero un gobierno, de, bueno, el INEGI ahorita nos dio 277 mil habitantes, pero yo creo que somos un poquito más, y tienes la responsabilidad de toda esa gente. Entonces, hay que tomárselo muy en serio esto, hay que ser, este, muy responsables con las decisiones que se toman, pero también no puedes dejar de, de, de ver que hay cariño allá afuera con la gente, y sonreírles, y cuando te abrazan, y cuando, que hoy los, que son de las cosas que más extraño, este, poderlos abrazar, y porque nos quedamos así como con las ganas, y, y no podemos, eh, pero, pero me parece que, que, que no hay que perder esa chispa. Ok. Y ya para, para finalizar, algún mensaje que le quieras compartir a todos los tezcocanos, que han confiado en ti. No, primero darles las gracias, muchas gracias de verdad por la oportunidad que me dieron, que me otorgaron hace tres años para poder estar al frente de la administración de un gobierno municipal, me siento muy orgullosa de poderlos representar, he llevado el nombre de Texcoco hasta donde más se ha podido, mucho, eh, muy orgullosa de, de su gente, de la amabilidad, de los usos y costumbres de sus tradiciones, nos decían por ahí que como Texcoco no hay dos, y eso es cierto, por supuesto, y antes, y antes de ser del Estado de México, somos tezcocanos. Me siento muy orgullosa de poder, eh, haberle servido, todavía me falta un poco de tiempo para terminar, pero con todo lo que he hecho, me siento, eh, con ganas de seguir contribuyendo. Para este dos mil veintiuno, yo espero que a todos nos vaya mucho mejor que el dos mil veinte, eh, espero que con este trabajo que también hemos realizado, cuando salgamos, disfrutemos todo lo que hemos venido haciendo de, de obra pública, de infraestructura, de deporte, de seguridad, en fin. Y espero que, eh, este año, dos mil veintiuno, que nos vaya mejor aquí en el municipio de Texcoco. Muchas gracias por tu tiempo y por el espacio. Gracias a ti. Nombre, gracias a ustedes. Gracias a todos. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!